Oh, gracias. Pintan al toro. Ahí están droneándome. Pintan al toro. Tienen por meter goles. Viene un drone, así que ojo. Está herido. Voy a meter mi tiro. Acá. Uh, me quedé un lag para acá. Uff, qué bestia el tiro me lo pegó. Es un Thermite atrás mete gol amarillo. Sí. 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 Está atras del toro. Mira, está en el tonto. Bien. Me pegué a mi compañero, no sé quién es. No es cholo, pero el culo. No, no, mira. Che, allá está. Manda Lash. Bien. Está el Bok también con Lash. ¿Dónde? Ahí están broneando. ¿Qué está haciendo ya acá? Tengo un S-4, ¿voy? Está conmigo, va. Tengo un S-4, ¿voy? Está conmigo, va. Viene el Blitz. Hay una Sledge arriba, guarda. Bien, Nico. Ahí bajaste. Muy bien, el Blitz. Al Termite, no, al... Sledge. Arriba de bomba. Me están poniendo. Guarda arriba el techo, cholo, que está roto. Sí, estoy en safe, boludo. No tenemos dock, ¿no? Ahí está, ahí se puede. Uy, qué lindo. Por lo menos me ha llevado un kill, boludo. Bien. Va, bien, mi hijo. Mirá, 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 mirá. Justo me puso la cabecita. Jajajaja.